de las madres comunitarias Cristina Plazas nos respetó un punto que es muy importante para las madres comunitarias el punto de sus garantías laborales mire a este lugar han llegado madres de todos los puntos de Colombia hay personas que vienen desde Cauca en este momento vamos a hablar con una madre que viene precisamente desde este sector ustedes como hicieron para llegar hasta acá y creen que les han atendido sus solicitudes no pues hasta ahora no han sido atendidas nuestras solicitudes porque nosotros realmente gastamos mucha plata para llegar aquí nosotros vinimos en dos buses y cada día está corriendo más y esta señora no ha solucionado ninguno de nuestros puntos o sea en este momento se ha parado en el punto de estabilidad laboral nosotros le decimos con todo el respeto que realmente la señora Cristina Plazas si no puede con esto que renuncie porque realmente los más perjudicados aquí en este momento son los niños bueno ahorita vamos con Olinda quien es la representante de las madres comunitarias Olinda buenas noches usted porque se levantó de la mesa de negociaciones yo me levanté de la mesa de negociaciones porque yo no creo justo que todo el día ayer y hoy todo el día trabajando lo laboral y venga la directora de bienestar familiar a querer no reconocer una continuidad en lo laboral de las madres comunitarias también quiero decirles que a las madres comunitarias a nivel nacional el paro no se ha levantado hasta que la junta directiva de Sintracío vino de la orden porque el senador Ángel Custodio Cabrera salió diciendo que a partir de las 8 levantaba el paro eso es mentira porque se había quedado que eso se decretaba en una rueda de prensa no que él tuviera que hacer eso el paro es de nosotros las madres comunitarias y de Sintracío no es de nadie usted también nos comentaba que se había levantado de la mesa porque no quería que la firma del acuerdo se realizara adentro háblenos acerca de este punto por favor vea yo les había proponido a las compañeras que se firmaba aquí afuera porque yo creo que las mujeres que están aquí de las regiones que hemos sostenido este paro y que estamos a nivel nacional debe de ser aquí con las compañeras si eso no se da yo no entro a firmar ningún acuerdo con bienestar familiar y con la comisión accidental Olinda recordemosle a la gente que nos está viendo todas las condiciones ambientales bajo las cuales ustedes han estado a lo largo de los 11 días que ha durado este paro pues mire las condiciones es que el ICBF ha sido muy indolente con las madres comunitarias duramos cuatro días sin agua y sin baño y aquí a la interperie porque no nos dejaron colocar las carpas entonces mire que bienestar habla que defiende los derechos de la familia y de la niñez y eso es mentira yo solicito que Cristina si le quedó grande el puesto que renuncie mira esta es la información que se registra en este momento desde el ICBF algunos de los puntos a los que habían llegado las personas que estaban negociando era la erradicación de un proyecto de ley el próximo 20 de julio pero como pueden ver hasta el momento no hay ninguna información oficial continúen ustedes en estudio los dejo con imágenes de la protesta que viva! que viva! ¡Que viva! ¡Paradas! ¡Paradas!